¡Hola Reales! ¿Cómo están? Uno de los efectos secundarios de la era del Zoom fue que todos nos dimos cuenta de que la mayoría de las laptops traen incorporadas cámaras de mala calidad. Si quieres que tus videoconferencias sean exitosas y verte muy bien ante tus compañeros de trabajo, es importante contar con una de las mejores webcams del mercado. No quiero que te muevas ni un centímetro de tu asiento, porque quiero mostrarte las mejores webcams para videoconferencias y streaming. Esto es el Real Top. Número 1. Logitech C920S Logitech proporciona una cámara sólida a un precio adecuado, admite una resolución de 1920 x 1080 píxeles a 30 cuadros por segundo durante una videoconferencia con Skype para Windows y una resolución de 1280 x 720 píxeles con FaceTime de Apple, Google Hangout, Facebook Messenger y otras aplicaciones. Las imágenes se pueden capturar con una resolución natural de 3 megapíxeles o de hasta 15 megapíxeles con software mejorado. Estas capacidades son respaldadas por un excelente lente de vidrio con un enfoque automático de 20 pasos, corrección automática de poca luz, dos micrófonos integrados con cancelación automática de ruido y un campo de visión de 78 grados. Si le preocupa la privacidad de la cámara, hay un obturador físico que puede abrir cuando no se usa la cámara. El software descargable de Logitech para Windows incluye seguimiento facial, detección de movimiento, controles para paneo, inclinación y zoom y para capturar videos y fotos. No filtre el fondo, pero hay muchas otras configuraciones, incluyendo ganancia y balance de blancos. Recuerda que si quieres comprar esta webcam, acá abajo en la descripción te dejo los enlaces de compra. Número 2. Logitech Brio. Si buscas una solución 4K, Logitech Brio es una de las mejores webcam. Admite 3 soluciones para videollamadas, 4096 x 2160 a 30 FPS, otra de 1920 x 1080 a 30 o 60 FPS y 1280 x 720 a 30, 60 o 90 FPS. Y también proporciona un campo de visión predeterminado de 90 grados, pero puedes ajustar a 65 o 78 grados con el software descargable de Logitech. La aplicación gratuita también proporciona controles de paneo, inclinación y zoom. En cuanto a otras características, proporciona un zoom digital 5X cuando la utilizas a una resolución Full HD. Captura imágenes de hasta 9 megapíxeles, enfoque automático, un obturador externo de privacidad para que la cámara no siempre mire tu rostro y sus alrededores. Y micrófono omnidireccionales con soporte de cancelación de ruido. Más allá de la compatibilidad con Ultra HD, incluye una función llamada Rig Light 3. Este componente se basa en la tecnología de alto rango dinámico HDR para proporcionar la mejor imagen. Ya sea que estés en una oficina con poca luz, en un área de alto contraste o con luz solar directa. Número 3. Logitech C930E. Aunque el abrio de Logitech es idear para oficinas, es más cara. La Logitech C930E, optimizada para Skype, está certificada para empresas, actúa como un producto oficial compatible para Skype y otras aplicaciones. Según Logitech, también proporciona integraciones mejoradas con otros software de comunicación de clase empresarial como Zoom, BlueJean, Lifesize y otras soluciones. En materia de hardware, admite videollamadas a resoluciones de 1920x1080 y 1280x720, un campo de visión de 90 grados y un zoom digital de 4X en modo 1080p. Número 4. Logitech C922 Pro Stream. Seamos realistas, no puedes usar cualquier webcam para realizar streaming. No solo necesitas una alta resolución y excelentes micrófonos, sino que la cámara debe ser compatible con el fondo personalizado para que todos vean la jugabilidad y tu imagen. La webcam C922 Pro Stream lo logra a un precio razonable, brindando una experiencia de grabación y streaming altamente optimizada, ya sea que estés jugando o realizando una demostración de Windows. En lo personal, yo les recomiendo esta webcam a los gamers. También recuerda que todos los enlaces de compra están acá abajo en la descripción. Número 5. Razer Kiyo. Como una simple cámara web, la Kiyo impresiona, ofrece una resolución de hasta 1080px a 30fps e incluye un práctico enfoque automático útil cuando te acercas a la cámara para ajustar su posición. Además, es compatible con herramientas de Streamlab, OEBS, XSplit y otras plataformas populares para personalizar la configuración de transmisión como necesites. El verdadero atractivo aquí es el anillo de la luz alrededor de la cámara que brinda iluminación adicional. La luz de 5600K se puede ajustar fácilmente a través de un viser, se gira como una lente de una cámara, por lo que está diseñada para funcionar bien en entornos con poca luz. Lo más importante que debes de saber a la hora de elegir una cámara para streaming es tu presupuesto y el uso que le vas a dar. En este video te mostré las mejores del mercado que están disponibles a un buen precio. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy chicos, recuerda suscribirte a este canal si eres nuevo y tampoco olvides darme tu manito arriba. Nuevamente esto ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!